El director de la operadora de bienes municipales, Luis Peniche, desmintió que el Camposanto se encuentra en malas condiciones y en ese sentido manifestó que cuentan con todos los requerimientos. Y es que hubo la queja de que el panteón estaba generando contaminación, malos olores. Sin embargo, el titular de la oficina de la OPA, Bien, indicó que se han estado inyectando recursos para poder mejorarlo a como estaba antes. Nosotros estamos claros en que el trabajo se ha hecho de corazón, se ha hecho con toda la energía y con todo el apoyo del presidente municipal, que su intención siempre fue dignificar el área, que hoy por hoy podemos invitar a los que quieran. De hecho, medios están invitados el día viernes 12 del día con ecología y demás para que vean las instalaciones y que vean que las denuncias o las cosas que hoy se dicen son meramente por temas que desconocemos. De igual manera atribuyó dichos comentarios a situaciones de tipo político electoral, donde no se descarte que continúen en una mala campaña para desprestigiar al ayuntamiento. Hoy en el panteón se han reestructurado o se han compuesto o se les ha dado mantenimiento a todas las bardas perimetrales que estaban totalmente abandonadas y en una condición muy mala que esto se prestaba a que las personas entraran, hicieran desmanes y todo dentro del panteón. Se ha puesto iluminación prácticamente en las cinco hectáreas de las que depende el panteón, se ha arreglado la capilla, se han modificado las oficinas, se les han dado baños limpios. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.